Del 9 al 16 de agosto se realizará la celebración de la Fiesta del Maíz. Conozca cuáles son las actividades presenciales y virtuales para que se programe y haga parte de la máxima celebración cultural del municipio. Desde la Dirección Técnica de Cultura se resalta que los eventos culturales serán el centro de la celebración para este año, donde los artistas locales estarán engalanando esta versión de la fiesta. Lo que son los primeros cuatro días de la fiesta, vamos a tener una actividad por día. Vamos a tener el primer día una obra de teatro de Lucía Javier, que organiza la Escuela de Teatro Municipal. Para el día martes vamos a tener un conversatorio, este en formato virtual, que se va a estar compartiendo a través de Sonson TV. El día miércoles tenemos la primera actividad de un proyecto del cual fue beneficiado la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio ante el Instituto de Cultura. Es la obra Camino Real de la agrupación Tespis del Carmen de Iboral, todo muy enfocado hacia las costumbres. Y el jueves la tradicional celebración, jueves maicero, en la Ciudad de la Educativa y Cultural del Lago. Los días viernes, sábado, domingo y lunes de Fiesta del Maíz se realizarán los eventos culturales tradicionales, estas bajo condiciones y de manera diferente por las condiciones actuales. Para el cierre del día viernes vamos a tener un concierto de música andina con la agrupación Jauri del Resguardo San Lorenzo. El día sábado todas las actividades se van a realizar en el convite. Es importante tenerlo presente. Vamos desde las 2 de la tarde, vamos a tener la tradicional serenata de compadres y comadres, vamos a tener conversatorios alusivos a los desfiles, vamos a tener el Festival de la Trova, las eliminatorias. Y muy importante, concurso de traje típico y también la premiación del concurso de vitrinas. Todo esto con aforo controlado. Insisto en ello porque es importante entender que no todos van a poder acceder porque debemos manejar estos controles. Paralelo a las actividades del convite, en el Teatro Itarés se llevará a cabo un concierto de la agrupación de Medellín Canta y Encanta, una actividad para toda la familia. Para el día domingo vamos a tener las actividades tradicionales como conversatorios del desfile de artes y oficios, de 30 peones, vamos a tener la final del Festival de la Trova. Entre muchas otras actividades, estamos hablando superficialmente porque vamos a tener danzas, vamos a tener música en el intermedio, manifestaciones tradicionales de grupos campesinos que van a estar acompañándonos. El día domingo tenemos un invitado especial de Medellín, la agrupación de danzas Matices. Para el día lunes vamos a tener entre los conversatorios, intervenciones musicales, se le va a dar mucho protagonismo también a nuevas propuestas artísticas que están surgiendo en el municipio de Sonsón. Todas estas actividades en la Casa de la Cultura. Menciono que se me escapaba ahorita, el día domingo las actividades se van a realizar desde el Teatro Itaré. Aparte de esto, vamos a tener una feria de emprendimiento en la calle de la Casa de la Cultura, entre carreras 8 y 9, para que asistan los días sábado y domingo. Respecto a las actividades que permiten presencia al público, a través de las redes sociales de la Dirección Técnica de Cultura, se informará la manera en que se realizará la inscripción previa.